Aplausos ¿Cómo le hiciste cuando vomitaste? Sí ¿Qué más? Mi hijo ¿Quién te hizo vomitar? Yo ¿Tu prima qué? Mi prima Ale No, no, Ale es tu hermana, ¿tu prima qué? Prima Ale No, ¿yo cómo me llamo? Prima Ale ¿Tu prima Ye? Ye, Nicola ¿Tu prima quién te hizo vomitar? Yo ¿Tu prima? Jenny ¿Y dónde está Jenny? Paya fiestas ¿Cómo se llama tu mamá? El de ¿Tu papá? Pafero Cato ¿Y tu hermana? Ale Cato ¿Y tu abuelita? Ale Cato ¿Tu abuelita cómo se llama? Ale Cato ¿Tu abuelita? Mi Cato, mi abuelita ¿Cómo se llama tu abuelita? Jejeje 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 Dame un beso 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 Otro beso Jejeje 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 Dile adiós a la cámara. Adiós. Dile adiós, besos a todos. ¿Eso? Adiós, 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 adiós. Dile adiós, 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 adiós. Espera, espera, cántame la de estrellita. ¿Qué más? Mírame. A ver, a ver, a ver Nulu. Cántame el himno nacional. ¡México! ¡Ding! 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 ¡Tarada! ¡Ve!